Vamos a seguir avanzando con otra más de las cumbiesitas del repertorio Para todas las personitas que se encuentran bailando en esta bonita noche Recordándole que somos sus amigos de siempre La banda Babilonia, compa De Meritito, Sinaloa, de Leyva, compa Nabuco Compa Kevin La marihuana, compa Coriguri cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana Coriguri cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana La marihuana tuvo un hijito y le pusieron un machiquito Como el abogado de los de Santana Andaba loco por la marihuana Alguien el diablo mayor, con sus 24 hermanos Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Coriguri cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana Coriguri cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana La marihuana tuvo un hijito y le pusieron un machiquito Como el abogado de los de Santana Andaba loco por la marihuana Alguien el diablo mayor, con sus 24 hermanos Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Alguien el diablo mayor, con sus 24 hermanos Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Ahí viene el diablo mayor, con sus 24 hermanos Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Ahí viene el diablo mayor, con sus 24 hermanos Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Y córrele, córrele plebes Que sale el reguito, compa Se llamó la marihuana, compa De las bonitas canciones empateaditas del repertorio Sus amigos de siempre La Babilonia del compa Nabuco En Meritito Sinaloa de Leiva De las grabaciones en vivo Avanzamos